Y seguimos con otro de nuestros titulares, ¿Cuándo en México? Cuando en Ciudad de México son dos horas antes, es decir, las 5 y 10 de la tarde, hacemos contacto directo hasta el país azteca. Ahí se ha inaugurado hoy y hasta el próximo 15 de octubre la Feria Internacional del Libro de Historia y Antropología. Cuba es el país invitado de honor con muchísimas actividades. Tenemos el gusto, así, de saludar al director de comunicación del Ministerio de Culturas de esta isla caribeña, que para bien ha tenido que hacernos el contacto. Bienvenido, Alexis. Mira, es un hecho muy exclusivo a esta transmisión, porque estamos en el hermosísimo patio del Museo Nacional de Antropología de Ciudad México. Justo hoy, que ha sido la inauguración de la 34 Feria Internacional de Antropología e Historia, que está dedicada a Cuba y al Estado mexicano de Sonora. Vean ustedes, los están ampliamente abastecidos con libros de antropología, de historia, de ciencias sociales, y esta feria está dedicada por primera vez a Cuba, y es un hecho muy notorio, y por eso es que estamos aquí a esta hora. Quiero mostrarles el stand de Cuba. Quiero decirles que durante el día se han sucedido importantísimas inauguraciones, conferencias, ciclos, festival de cine, muy importante para nosotros, festival de cine antropológico. Este es el stand de la Casa Cuba, lo ven ustedes, lo monta la entidad Prelaza, y tenemos libros de toda naturaleza, sobre todo los referidos a la historia de nuestros primeros aborígenes, que es una historia nunca como la Inca, nunca como la Boliviana, pero hermosísima también, porque es esa mezcla, es prácticamente ajiaco, caldosa, consomé de culturas africanas, caribeñas, que lo han hecho posible. En este stand, que ha estado muy asediado hoy, nos han dado la exclusividad de que podamos transmitirlo a esta hora. Vean ustedes todos los productos que se ofrecen, y bueno, sobre todas las cosas, quería comentarte que vamos a tener un hecho para nosotros muy notorio. La entrevista a un gran fotógrafo, Ángel Larramendi, que ha inaugurado hoy, aledaño al Teatro Principal del Museo Nacional de Antropología, una exposición con más de 100 fotografías, 100 rostros cubanos, que tienen mucho que ver con la identidad de nuestra nacionalidad. Es, por tanto, este lugar clave de toda la historia de la civilización maya, de todo lo que ocurrió en Centroamérica, y creo que va a ser muy interesante que en los próximos días podamos transmitir desde aquí para Latidos, de manera especial para Abiyayala, estos hechos que están ocurriendo alrededor de la delegación cubana, también de nuestros hermanos mexicanos, y lo que va a estar sucediendo con muchos países. Hay muchos stands, vean ustedes, hay interesantísimos libros que tienen que ver con toda la temática de antropología e historia. Este, por ejemplo, es el stand del INAC, lo ven ustedes, muy bien surtido, muy prestigioso. Al lado también está el estado de Sonora, que ha venido especialmente trayendo prácticamente su historia, sus hábitos, sus costumbres, su comida, es, a juicio nuestro, una de las ferias más importantes que se celebran en México, y por tanto nuestras cámaras van a estar aquí hablando de ello, conversando con sus principales protagonistas. Recuerden ustedes, hoy comienza en Ciudad México la 34 Feria Internacional del Libro Antropología e Historia, y este jueves 5 de octubre ha sido la ceremonia de inauguración. Les habla Alexis Triana, especial para latidos. Un abrazo de Anelis. Y justo teníamos detalles de esta inauguración, la Feria Internacional del Libro de Historia y Antropología, que ha abierto sus puertas hace pocas horas en Ciudad de México, justo en el Museo de Antropología, uno de los espacios históricos más importantes que tiene el país y la nación azteca. Nosotros estaremos teniendo otros detalles y otros enlaces, justo hoy, en nuestro programa para saber qué está sucediendo, en este importante encuentro cultural, justo hasta México nos vamos.